Música Hola, soy Reynaldo Luis Díaz, Presidente Municipal de Santiago Chaneca Hoy estamos sembrando la primera piedra, el arranque de la primera etapa de pavimentación del acceso principal de Santiago Chaneca hacia Santa María Huatulco donde vamos a beneficiar la Escuela Bachillerato Interior Comunitario y vamos a beneficiar la cabecera y tanto sus agencias entonces es una obra de gran impacto para el municipio, para la cabecera lo cual estamos hoy dando este banderazo ¿Qué significa esta obra para ustedes? Para nosotros esta obra es de gran impacto, de un beneficio especial sobre todo de una gestión de su servidor que hemos conseguido a nivel federal ¿A cuántas personas beneficia? Esta obra va a beneficiar no nada más la cabecera de Chanica va a beneficiar las agencias de Santa María Covistepec, Rancherías, San Andrés Lobene va a beneficiar el municipio vecino que es de San Juan ¿El gobierno federal qué ha hecho? ¿Hay este del apoyo del gobierno? De hecho gracias a la gestión y gracias a los amigos que me han acompañado al ingeniero Jesús y al diputado Rosendo Serrano hemos podido conseguir esta obra Vamos a seguir trabajando, esa es una primera etapa, estamos perdiendo con más recursos para la segunda etapa tenemos un proyecto ya validado de 12 kilómetros de Chanica a Santa María Huatulco y vamos a seguir trabajando para Chanica el día de ayer tuvimos la presencia de funcionarios de CONADE de México directamente de CONADE en un proyecto que también su servidor tiene encaminado para la juventud, la seguridad y la salud que es el campo deportivo el día de ayer tuvimos la presencia de ellos y va por muy buen camino entonces próximamente vamos a seguir entregando, vamos a entregar esta administración trabajando para Chanica esta obra es de 2 millones y medio ¿Algún mensaje? Pues decirle a los ciudadanos de Chanica y mis agencias rancherías que mientras vamos a estar en la administración vamos a seguir trabajando para Chanica y que Chanica todavía se merece más ¿Un mensaje en su idioma tal? Bueno, pues vamos a cerrar la primera piedra, la primera etapa de la publicación el arranque, vamos a beneficiar Chayo ¿Por qué te quemes? No, 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 no El huevo de esos que está lejos No, no, ¡no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.